Música Hey, muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal, estamos en la verdad de Skywars Y esta vez si estoy en Akar Ay, vaya gallo hermano, uy, estoy enfermo todavía Chicos, estoy bastante enfermito, vale, o sea, sigo bastante maluco Y bueno, pues ya estoy en Akar también, algo muy importante Hoy día me he conectado en Discord, Miguel estaba conectado, le he dicho que no puedo entrar a Akar y me ha ayudado Así que, Miguel, si algún día llegas a ver mis videos, pues te lo agradezco, gracias por ayudarme bro Por si quieres saber, pues el 99% de los videos de mi canal son hechos aquí en tu servidor Ya que es mi servidor favorito, entonces, aquí estamos No es para que me tengas consideración ni nada Pendejo no, lo siguiente Entonces, eso Miguel A ver Ahora que Venga Venga, venga Tira Tira, 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 tira Joder hermano, joder, es que en serio, no me lo creo Bueno chicos, estamos en la segunda partida, la verdad, y tengo la voz bastante Reventada Y ya, entonces eso Eh, ya muy pronto también, en este mes de febrero ya regreso a mi cuenta Ya que la he tenido, he querido jugar bastante en la principal, la, ve, en la secundaria Que es esta La principal ha tenido un poquito abandonada Y nada Eh, chicos, algo muy importante que os quiero decir Este video lo estarán viendo el día Sábado, si, porque no estoy grabando viernes, vale Eh, el día Martes y lunes pasé hospitalizado con suero Eso no es lo importante, eso solo para que sepan, vale Eh, estaba en el hospital, estaba con suero ahí Porque estaba bastante maluco y ya Y poco más Poco más de malo me ha pasado Eh, chicos Eh, también Quien va a tener acceso a mi cuenta secundaria O sea, esta de aquí Ya mi correo principal, mi correo de negocios y todo eso Va a ser mi mejor amigo Y, eh, se va a convertir actualmente en mi sucesor del canal Eh, pirata Aunque siempre lo ha sido, pero Eh, se los digo por si acaso Eh, le voy a dar mi cuenta Y él va a controlar exactamente Alguien que quiera ver mi correo por negocio o algo así Él va a estar, lo que es ahí, atento, controlando eso Así que no voy a ser yo directamente quien lo maneje Va a ser, él Eh, no Es que no me lo creo No me lo creo Venga Venga, venga A ver Joder Joder, primo, joder Ok A este de aquí Me lo puedo estar cargando yo De una manera un poquito más natural Vale Ok Venga, venga Venga, 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 venga Adiós Tierra para abajo De la que me estoy salvando, hermano De la que me estoy Salvando ¿Vale? De la que me estoy salvando Y no, no, no te digo nada Y a la vez te lo digo todo Eh, no te digo nada Y a la vez Te lo digo todo A ver Vente, vente, vente Estás tocado, estás tocado y lo sabes Estás tocado y lo sabes Estás tocado y lo sabes Y también estás layado y lo sabes Estás tocado y layado Tocado y layado Tocado y la hallado, tocado y la hallado Tocado y la hallado Muérete ya Primo Muérete ya Muérete ya No se muere No se muere, es inmortal el vato Hermano No se muere, el vato aquí es inmortal, eh Que lo sepan Que el vato Aquí, aquí, a donde estoy yo Es inmortal O sea, no, se muere No te mueres No te mueres, no te mueres, no te mueres, no te mueres No, 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 no Bloques, 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 bloques Estoy tocado, lo sé y por eso Huyo No, no No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno chicos Estamos aquí en la tercera partidita Y vamos a ver que tal Sale esta partidita aquí Y me dirán Gober, pero Si pirata va a tener acceso a tu cuenta Y todo eso Él te va a poder cambiar las contraseñas Y todo lo demás Y te puede robar las cuentas Pues el correo de negocios No tengo nada importante Saben que tengo un correo aparte Que es el correo principal Donde tengo todo lo relacionado a las cuentas Y para cambiar este Cualquier cosa que haga A mí también me llegan las notificaciones Exactamente a mi celular Entonces Si él desea cambiar la contraseña Primero me va a notificar a mí En el celular Para después Que él la pueda cambiar Entonces eso Por si acaso alguien se diga Que es peligroso Que no me puede cambiar Y no sé qué Entonces Quiero que sepan Que tengan esa parte así Muy en claro ¿Vale? Este primo algún día yo Yo lo mataré O sea Algún día Algún día Que él salga Lo coja Pero Cuando salga Porque ya Llevo aquí Tres partidas Y no Lo logro Matar Simplemente Por lo menos tirarlo Porque es lo único que quiero Yo con esta Armadura Pa' caca No lo tiro nunca Creo que me ha visto ¿Verdad? Hola wey Hola wey Hola wey Vas la yao A ver No, no, no No puede ser Es pues bueno chicos Tres partidas Rápidas Y todo lo que pueda Estoy bien enfermo Tengo falta de tiempo Ya empecé exámenes Desde el día jueves Así que Tengo que estudiar Y toda la vaina Nos vemos en la próxima chicos Espero les haya gustado Y adiós Música 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 Gracias por ver el video.